13 minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos con la página deportiva, ya está en nuestros estudios Nicolás Ponce. Nico, muy buenos días y bienvenido a Sin Máscara. Hola Rita, a todo el equipo, gracias nuevamente aquí, un placer como siempre, contento obviamente por todo lo que ha ocurrido, pero aquí estamos para darle un panorama de todo lo que tiene que ver con el deporte. Exactamente, como siempre arrancamos con una ojeadita así rápido a nivel nacional, puntualmente de River, ella no puede salir de ahí, lo otro te lo dejo, hay muchas noticias, la ascensión de San Miento, pero bueno, ya vamos a entrar con esas noticias. El jueves era el día de... El jueves era el partido del año, denominado por muchos de esta manera y bueno, realmente todas las expectativas que había puesta en el clásico luego de ese empate 0 a 0, estaban en el Monumental y por suerte para uno, por desgracia para otro, River se quedó con ese triunfo. Realmente creo que el 80% del país el jueves comprobó si del corazón andaba bien, porque a los 40 segundos un penal en contra realmente era, bueno, presagiaba una tarde, noche, no muy poco feliz para la gente de River, pero finalmente apareció superhéroe Barovero y realmente le dio, o encaminó lo que fue en definitivo una victoria para River. San Barovero. River entraba a la cancha, vamos a jugar un ratito. A ver. River entraba a la cancha y pasaba esto. Y viene River a la cancha. Pared se reviva. Se mueve el Monumental. ¡A ver! 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 Los artificiales que aparecen estallando detrás de la platea San Martín levanta los brazos el equipo del muñeco. Así explotaba el Monumental. ¡Qué bárbaro, ¿no? Como decíamos una semana atrás, lo que había sido el recibimiento de la gente de Boca, que nos había dado una buena impresión, ni que hablarlo del jueves, realmente un estadio colmado, usted lo vio en carne propia, pero verlo desde aquí realmente, me imagino lo que había sido en el Monumental, una fiesta completa. Una fiesta completa que como marcabas, 20 segundos y mirá lo que escuchábamos. ¡Penal! ¡Penal para Boca, penal para Boca, lo bajaron a Meli! ¡Penal para Boca, el primer jugado del partido fue en ataque Boca! El Roja le convirtió el penal. Allí va Emanuel Gigliotti. Tres minutos del primer tiempo. ¡Vamos, fue un más querido con el corazón! ¡Has ido Emanuel Gigliotti! ¡Y gol le pegó! ¡Barobero! ¡Barobero! ¡Barobero con la mano cambiada! Un genio, un genio. Todavía se nos pone la piel de gallina, ¿no? Un genio. Y después, obviamente, el momento donde si había explosión en la entrada de River, este momento fue terrible. Y para terminar, ¿por qué no escuchar a Costa Febre después de ese gol, después de esa fiesta? ¡Tonía River! Finalista de la Copa Sudamericana. Se quiebra en un millón de pedazos el monumental. Se acaricia en las suaves manos de Ana con amor. Las angucias han quedado atrás. Las penulias se van apagando. ¡River vuelve a caminar el mundo del fútbol como un gigante! Dijeron que el River se quedaba sin nafta ¡River es vaca muerta! ¡Hay petróleo de sobra! ¡Saco la manguera! ¡Que se prendan todos! ¡A mi manguera que tiene nafta, nafta! ¡River va a las finales de la sudamericana! ¡Con Napoleón, muñeco! Bueno, ahí estaba. Tenía ganas de compartirlo. ¡Qué bárbaro! Seguir después de esto, ¿no? Realmente ha sido una fiesta. Realmente me pongo en la piel de usted que ha estado ahí con toda la familia. Realmente es algo increíble. Le voy a decir algo. Había estado en la anterior yo, donde nos tocó perder por penales y obviamente por cabalá decidí no ir a este clásico y creo que después el resultado... No, por favor. No voy más. Exacto, no voy más. Ya que las entradas y me las da. Sí, ni hablar, no, ni hablar. Así que bueno, realmente feliz, feliz por el resultado final, pero realmente me parece que es un premio a Marcelo Gallardo y todo su equipo por el semestre. Realmente creo que este River haberse quedado con las manos vacías hubiera sido un pecado, porque uno que le gusta el fútbol, y esto coincidimos ayer, me tocó ver el partido Boca-Ganús con mucha gente de Boca. Sí, sí, pero realmente hablábamos de esto, ¿no? Qué pecado hubiera sido que River se hubiera quedado sin nada, porque realmente en algo que todavía no logro canalizar, para mí entregó el campeonato en manos de Racing, y bueno, haberse quedado por ahí sin el clásico hubiera implicado muy poco para este River que hizo mérito para estar ahí. Yo no le encuentro respuestas, ese encuentro con Racing no le encuentro respuestas de haber puesto todos los suplentes, de haber... Qué pena, realmente hoy estaríamos festejando y ojalá, ojalá se dé, ojalá. Ya está igual, el jueves era... Sí, realmente creo que a todos los hinches de River, si usted le pregunta ahora y quiere ser campeón, no sé, no interesa mucho. Lo importante era eliminar a Boca, incluso a Boca también, si hubiera sido importante eliminar a River, y por ahí no tanto el campeonato. Pero si uno va al torneo local y este análisis de si hizo bien o no Gallardo, me parece que uno lo mira de este lado, ¿no?, de hincha, y no entiende. Pero me parece que las presiones son muchas y uno por ahí empieza a buscarle algún sentido a esa determinación que tomó el técnico y también puede entender ciertas cosas. Acá la presión era mucha, acá el clásico en el club durante toda la semana se ha jugado y mucho. Y bueno, se priorizó ese partido ante el torneo local. A lo mejor nos tapa la boca el muñeco y se viene una alegría más. Sí, porque nos tiene que dar una manita importante con el cruz. Racing tiene todo servido, con ganar se quedaría con este torneo. Otra cosa, ¿no?, increíble, que venga Milito después de tantos años a darle otro título a Racing de Avellaneda también es algo increíble, esas cosas que da el fútbol. Otro dato, que si Racing sale campeón, quizás Saja se retire de fútbol, otro dato importante, un arquero que ha dejado marcas importantes en el fútbol argentino. Y bueno, quizás también para la gente de Racing un premio a esa constancia y a ese cariño que le tiene a su equipo. Me hablaría un cariño enorme a tantos amigos de Racing. Nos sacamos la camiseta bien gallina y ahora sí lo dejo desarrollar toda la página deportiva objetivamente como corresponde. Bueno, para ir completando, más allá de esto que hablábamos, ¿no?, del torneo local y que Racing tiene todo casi prácticamente en manos para quedarse el torneo, nos vamos a ir un poquito al ascenso, porque realmente lo que ocurrió con Sarmiento Junín y para nosotros estar tan cercano de eso es algo increíble. Después de tantos años, el equipo de Junín vuelve a la primera división. Ayer no pudo finalizar su partido por la invasión de campo de la gente de Unión de Santa Fe. A tan poquito de finalizar el mismo, la locura de querer quedarse con algún recuerdo de los jugadores de Unión que también habían logrado su ascenso unas fechas atrás. Impidió que terminaran el juego, pero realmente esto ya está terminado, no se va a disputar nada más. Fue empate entre Unión y Sarmiento y esto le permitió al equipo de Sergio Lippi ascender a la máxima categoría. Realmente un premio importante a este Sarmiento que hace muchísimos años venimos hablando de cuál es la decisión de la institución, de ascender o no de ascender. Lo tuvo en muchas ocasiones de la B metropolitana, la B nacional y de la B nacional ahora primera división. Siempre se analizaba si era una determinación conjunta entre institución y jugadores y cuerpo técnico, porque económicamente estar en la máxima categoría implica un número importante. Y seguramente en este momento Sarmiento está muy bien y por eso han decidido darle para adelante y lograr lo que definitivamente pasó en la tarde-noche de ayer. De visitante, tengo amigos allá en la ciudad de Junín que cuando llegó el plantel a Junín realmente fue una fiesta. Toda la ciudad esperando al equipo para festejar lo que se dio. Volvió Lippi, se había ido tras lograr el ascenso a la B nacional, luego se fue a hacer un paso fugaz por patronato de Paraná y al no irle bien volvió a Sarmiento quien también estaba deambulando con resultados no tan buenos. Volvió Lippi, volvió la alegría para Junín y de esta manera el equipo verde logra este importante ascenso que lo festejó la gente de Chacabuco. Ayer en el centro había mucha gente de Chacabuco festejando el ascenso de Sarmiento, entre otros la familia de Juan Carlos Melo, todos, desde el más grande al más chiquitito, estaban todos festejando esta alegría para la gente de Sarmiento. La verdad que sí, una gran alegría. ¿Con qué seguimos, Nico? Y en cuanto al fútbol local, si le interesa... Estuvo independiente. Sí, estuvo durante todos los fines de semana por cuestiones climáticas. Totalmente, una pena. No, lo del sábado fue terrible. Pero qué pena tener toda la gente que teníamos, el lujazo y que haya llovido tanto. Sí, el equipo de Independiente estuvo el viernes por la tardecita, ya había llegado a la ciudad de Chacabuco, se hospedó aquí. Estaba todo programado para el día sábado disputar desde las 3 de la tarde en cancha de 9 de julio todas las distintas categorías. Y el día domingo va a ser programado para la cancha argentina. Bueno, finalmente, al no tener disponible ni el gimnasio ni el club 9 de julio por una cena que tenía ya programada el club y, lamentablemente, por no poder jugar en el polideportivo municipal, ahí es muy complicado cuando se trata de fútbol. En esta oportunidad no nos pudieron permitir estar ahí. Y tuvimos que ir al club social. Agradecemos la colaboración de Marcelo Sejo y de toda la comisión directiva del club que nos permitió estar ahí y poder, por lo menos, darle esto que los chicos venieron a buscar, ¿no? A tratar de jugar a ellos y a los nuestros, porque los nuestros también estaban muy entusiasmados. Y, bueno, definitivamente, se dio una jornada linda porque arrancamos prácticamente a horario. Todo sobre la marcha, organizar en el club social y, bueno, definitivamente, todas las categorías del club independiente, junto a las nuestras, pudieron disputar los dos días, tanto sábado como domingo. Ahora, ¿complicó a Independiente? Y me imagino que todo lo que tenía que ver con encuentro local. Sí, en cuanto a los torneos que participan los equipos de Chacabuco, en cuanto al 6 Ligas, se suspendió toda la actividad. 9 de julio no disputó su partido que tenía programado en Colón, ante Barracas de aquella ciudad, por una de las finales de la roda de perdedores del torneo 6 Ligas. El partido se va a estar programando durante la semana. Todavía no tiene fecha definida para disputarse el mismo. Sí tenía, bueno, su árbitro, que iba a ser el árbitro nacional, Juan Carlos del Fuello. Eso ya estaba determinado. Pero, en definitiva, el partido va a ser reprogramado porque, bueno, en Colón también llovió mucho y esto impidió que se disputara ese encuentro. Más todas las divisiones inferiores que estaban programadas para el fin de semana. Había cuarta, quinta divisiones del torneo local. Lo que sí se va a estar jugando es esta noche. Esta noche va a estar jugando Argentino y River. Sí, en la cancha de Argentino. Primer partido de ida. La vuelta se va a estar disputando entre jueves y sábado. Todavía tampoco está confirmado. La revancha en cancha de River. Esto tiene que ver con la final de la liguilla local para ver quién va a ser el rival de 9 de julio y conocer quién es el campeón de la ciudad de Chacabuco esta noche a partir de las 21 horas en el José Espataro. Usted es reobjetivo y en esto no puede decir por quién encha, ¿no? No, no. Incluso no. Ni chico, pero ninguno lo da en esta casa. No me siento muy identificado. Pero, bueno, realmente es un partido hermoso porque los dos han quedado... Argentino llegó un poquito más en la etapa 6 ligas, pero los dos tienen un buen torneo, un buen semestre. River llega por ahí un poquito con más de descanso porque Argentino terminó hace poquitos días atrás el 6 Liga cuando quedó eliminado con 9 de julio. Luego debió enfrentar a Peña a la 12 la semana pasada donde había perdido 1 a 0 en el partido de ida. Perdía 2 a 0 en el partido de vuelta y lo revirtió. Ganó 4 a 2 en este segundo partido y de esta manera logró ese pasaporte a la siguiente instancia para jugar con River. Obviamente que llega con un trajín mucho más importante, pero es el clásico de Chacabuco, Argentino River y los dos van a salir a ganar. Me parece que se va a dar un partido muy lindo y que como siempre decimos, cuando se juega en horario nocturno la gente acompaña mucho. Hoy está un poquito fresco, es cierto, pero me parece que va a tener un buen marco de público. Y por favor en paz. Sí, sí, yo creo que ya hemos aprendido de algunos errores. Me parece que se toman los recaudos necesarios en este caso. Va a haber otra vez fuerte operativo policial. Esto no es bueno para los clubes porque económicamente implica mucho, pero bueno, cuando se cometen errores a veces hay que pagarlos y definitivamente los termina pagando los clubes porque el costo es otro y hoy va a haber mucha autoridad policial para que no ocurra nada. Las dos tribunas divididas como siempre debe ser. Si el árbitro no es Delfino, va a estar todo. No, no creo. Delfino, no recuerdo el apellido de la nueva escena. Vio que después que hizo semejante lío, lo trajeron para Pehuajó, dirigió a Pehuajó. Dios mío. Así que en cualquier momento va a terminar dirigiendo acá por la zona. Está. Mensajitos que llegan y que es un gusto compartir que los oyentes están prendidos a este bloque deportivo. Me sumo a la alegría de estos dos gallinas y felicito al periodista deportivo, deportista, ex alumno, Nico Ponce. Una alegría escucharlo, Marisa. Mire usted, qué placer. La profe lo está escuchando. ¿Vio? Que no diga la profe cómo nos portamos porque ahí empezamos con problemas. Pero bueno, un saludito también a la profe. Bueno, Nico, no sé si queda algo más para empezar. No, como para que la audiencia tenga en cuenta, recordarles que este viernes se va a estar realizando y obviamente invitarlos a ustedes también, ya les va a llegar la invitación. Este viernes se va a estar realizando la cena al plantel Sub-17 de Chacabuco, el plantel que logró el subcampeonato de Federación Norte. Realmente es un grupo que ha hecho las cosas muy bien, que se ha formado un lindo grupo y bueno, desde la Liga Deportiva era el deber homenajearlos o darles un presente en el día para ellos. O sea, que este viernes va a estar realizando la Liga Una Cena a todo el plantel donde van a estar todo el cuerpo técnico, van a estar todos los que colaboraron con estos chicos. así que el viernes a 21 horas en la sede de UOMA, en la Avenida de la Madrid, ahí van a estar realizando la Liga Deportiva de Chacabuco este pequeño reconocimiento a los chicos que a veces hacen mucho esfuerzo, que realmente han dejado todo para representar bien a la ciudad de Chacabuco. Así que bueno, el plantel. Y qué buen gesto de parte de la Liga. Eso está bueno de tener gente que forme parte también de la institución, porque además de ser un periodista deportivo y que nos venga a desaznar de la temática, forma parte de la Liga Deportiva. Y esto está bueno que acompañen a gente que hace tanto esfuerzo, a los clubes, así que felicitar a la Liga en este caso. Sí, realmente gracias, obviamente. Es un reconocimiento hasta el chico. Uno cuando habla de selecciones de Chacabuco a veces no tiene mucho para darle desde la Liga o los clubes mismos, porque evidentemente implica mucho costo llevar al frente esto. El torneo sub-17 no es para nada económico, porque implica viajes, implica diferentes costos y bueno, los chicos a veces quedan relegados a un segundo plano. Bueno, la idea de esta gente que estuvo trabajando con el plantel era reconocerlos, era entregarles algo en reconocimiento a todo lo que habían hecho. Hicieron un esfuerzo tremendo. No solamente hay... Son todos chicos de Chacabuco, más Lautaro Viega que es un chico de Chivilcoy, que al estar jugando en un club de Chacabuco también formó parte del plantel. Así que bueno, la idea era esa. Se le va a estar agasajando en una cena, va a haber un presente para cada uno de ellos y esperemos que toda la gente de Chacabuco, no solamente del fútbol, sino que toda la familia de estos chicos estén presentes para acompañar y bueno, que sea una linda noche. Para aquellos que tengan ganas de acompañarlos, se contactan con... Sí, se van a estar vendiendo tarjetas en el kiosco del Banco Nación, ahí en la esquina. Va a haber un puesto donde van a haber entrada disponible, también en la liga deportiva de Chacabuco o bueno, con cualquiera que estemos relacionados con la liga, sea yo, Sergio Palmieri, Rolo Badel, Daniel Ciminelli, Martín Fassan, todos ellos van a tener tarjeta disponible, Juan Maggi también va a estar ahí. Así que bueno, cualquiera que nos conoce se arrima o a la liga o al kiosco y ahí van a estar disponibles para que puedan estar presentes. Nicolás Ponce, la voz del deporte en Sin Máscaras. Muchísimas gracias y lo esperamos para la semana próxima. Seguramente, con todo lo que vaya dejando no solamente el partido entre hoy entre River y Argentinos, sino también la seguramente ya definición del partido entre 9 de julio y Barracas y bueno, algunas cositas más que vayamos agregando en el transcurso de esta semana. Vamos a estar hablando de la fiesta del deporte también porque ya se viene y seguramente todos los deportistas de Chacabuco ya empiezan con la expectativa de lo que será, quiénes serán los ternados, quiénes no, cuántas ternas habrá. Bueno, realmente eso también es un premio a todos ellos y bueno, vamos a ir caminando despacito hacia ese día. 33 minutos pasan de las 11 de la mañana y nosotros seguimos acá en Sin Máscaras. Sin Máscaras. Una perspectiva diferente. Sin Máscaras. Sin Máscaras.